muy bien día un poco nublado en la paz y el alto 8 9 9 de febrero electro preste cuarta edición estoy aquí con natalia peña vj screensaver de hecho vamos un poco tarde tenemos que llegar a mapear esa pantalla una vez más línea roja y luego línea azul la diferencia del año pasado ahora sí supimos dónde bajar nos ya tenemos la ruta estudiada aunque dudamos caminando la misma calle continúa el reyabú pequeño paréntesis este año la pantalla fue bastante más creativa que los años pasados acomodar así una pantalla de les da un margen para jugar un poco más para nosotros como billets entonces tengo que agradecer a la organización del electro preste y a visual con que fue la empresa que hemos todas en la pantalla continuamos ahí venimos con las compus vamos a mapear desde acá que desde arriba está bien difícil bajamos por una mesita unas sillitas faltan todavía cosas que instalar pero ya hicimos el mapping alejandro nos estuvo ayudando un montón bien visual con ahora voy a resolver el circuito cerrado tengo que pasar un cable desde aquí hasta casi el escenario ver ni siquiera sé si el cable que tengo mire tanto en esta parte tengo que aprovechar para agradecer a la china martínez y su gran buena onda y disposición para trabajar conmigo haciendo de cámara en el escenario con todas las complicaciones que eso significó en serio buenísima onda china martínez la logramos hoy cuarto año consecutivo electro preste una vez más lo logramos continuó desde afuera muy bien 4 de 4 una vez más lo logramos screen saver logramos sobrevivimos victoriosos hoy bueno la cosa es que si logramos el siguiente año nos vemos por aquí y si no hasta luego espero que la pasen bien como este año que te pareció y me parece bien que era muy buena ahí está nos vemos en la próxima bye